En ocasiones, cada paso quiere presentar palabras de una nación, letras de una canción, géneros de un tramo. El coraje me permite alejarme de todo y experimentar la soledad que a veces está necesaria. Allí puedo encontrarme conmigo mismo y con Dios. Más en ejercicio, el coraje se ha convertido en un lenguaje, una manera nueva de comunicarme con Dios y un canal para que Él se comunique conmigo. Ya han sido siempre, en un mes de minutos, practicando esta nueva forma de comunicación. A veces en el desierto, a veces en la ciudad, a veces en lugares de mucha necesidad. La soledad de esas largas carreras ha permitido escuchar por más alegrada la voz de Dios. Hace mucho más ocasiones, en las que he sentido su amor y escuchando su voz a través de la creación, y diciendo que todo creó un marco, un marco, un marco, un marco, un marco, un marco, un marco. Hace mucho más o menos, en las que he sentido su voz a través de la creación, y que a veces, y que a veces, o menos, en la creación de Dios. Hace mucho más o menos, en las que he sentido su voz a través del encargo, un marco, 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 un marco. Lo más lo grande que siempre necesita es el día de hoy a lo vi en un niño en la calle. Fue un padre, un hombre más padre. Ayer te di, fue más claro que la lluvia y en mí no quedaron dudas. Fue un padre claro, pareció, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te di, después de búscarte tanto antes de salir del sol y pedirte que me quieres, pero no sé lo más. Ayer te di, te vi de niño en la calle sin un lugar para mí. Te vi en sus manos encendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos subidas, y en sus sonrisa de tu nombre, la llévate a mí. Hoy vengo a tu hospital, en su delante de llorar. Hoy vengo a tu hospital, en su delante de llorar. Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sombí. Ayer te di, ayer te di. Fue más claro que la lluvia y en mí no quedaron dudas. Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuanto que vi Allí te vi Después de buscarte en tu auto Antes de salir del sol Y pedirte que me des Pero todos en oración Allí te vi Te vi del niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi sus manos en semillas Pidiendo mal para vivir Te vi sus ojos en su vida Y sus ojos en su vida Ayer te vi Te vi un cuadro de hospital En su ciudad de libertad Te vi un sol de libertad Te vi un enfermo de sanción Sin un escuelas de ley Y sus ojos en su vida Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!